Hay muchas horas pensando en la organización de este evento y la verdad que hay un marco de público excelente que bueno, que también viene con la expectativa de la elección de la reina, de poder saber qué candidata va a ganar la verdad que son todas bellísimas, el jurado va a tener una gran tarea que no va a ser fácil y que es nada más y nada menos que elegir de entre estas 19 candidatas a la reina así que la verdad que una tarde muy linda y con un show artístico importante también Y cada una que viene con un departamento atrás porque vienen las hinchadas, los centros de jubilados que vienen a apoyar Sí, por supuesto, vienen los centros de jubilados, viene el consejo departamental del adulto mayor de cada uno de los departamentos, viene la familia, vienen los hijos, los nietos así que la verdad que algo realmente muy lindo y además con la gran expectativa de poder también ver y escuchar a Palito Ortega ya en esta etapa final de esa gran carrera como artista todo de ustedes perfecto god no 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 nada no no no